Buenas noches, les damos la bienvenida a nuestro evento Enfocados. Muchas gracias por estar conectados la noche de hoy. Me permito dar la palabra al doctor Santiago López, gerente médico de nuestras clínicas del Country y La Colina. Muchas gracias por su asistencia. Buenas noches a todos, gracias por estar con nosotros. Hace tiempo no nos reuníamos y gracias a Dios hoy nos podemos reunir con buenas noticias, con mejor panorama, por lo menos en estos días. Es un placer ver las personas un poco más tranquilas, relajadas. Esta mañana me encontré con la doctora Sánchez y podíamos hablar sobre esa posibilidad de estar un poco más tranquilos y relajados, sobre todo quienes han prestado ese esfuerzo tan abnegado en primera línea, que son ustedes. Gracias a todos los que han hecho este esfuerzo, desde el jefe, desde reconocer todo el esfuerzo que hizo el doctor Riaño y el que hace en este momento la doctora Guarín, desde reconocer a todos y cada uno de los intensivistas de las enfermeras, terapistas, nutricionistas, desde todo el personal administrativo y desde todos aquellos que han conformado un grupo tan notable. Lo único que la clínica les puede decir es muchas gracias. Los pacientes, estoy seguro que se los han manifestado de todas las formas. Ese agradecimiento tan grande de haber recibido beneficios tan importantes. Aún a bien morir, que es tan duro y tan difícil entender que esa es una de nuestras labores y que todos los días la entendemos un poco más. Y es a sacar adelante a nuestros pacientes o a que tengan un fin de vida en unas condiciones de confort y de ética favorables. De manera que esta reunión primero es para agradecerles ese trabajo y ese esfuerzo tan grande que han hecho ustedes, sus familias y todas las personas alrededor nuestro. Lo otro es contarles que vamos trabajando y siguiendo y saliendo adelante en otras iniciativas. Vamos en un proceso de, digamos, de nueva realidad. Obviamente no tenemos la certidumbre de cuando tengamos un nuevo PIC. Ojalá no lo tuviéramos, ojalá no fuera tan fuerte, pero obviamente Variante Delta creo que nos da esa opción triste. Sin embargo, la clínica, solo para comentarles en dos minutos más, pues viene haciendo unos esfuerzos grandes de reactivación, no solo en el tema de cirugía, sino en el tema de las unidades de cuidado intensivo de Contra y de Colina. Esta nueva realidad, pues simplemente nos ha traído, digamos, condiciones diferentes en términos de entender que debemos adaptarnos a las nuevas condiciones de negocio. Seguramente vamos a estar viendo pacientes de alta complejidad, no solo en los convenios tradicionales, sino, digamos, de extracción específica, que la clínica va a empezar a trabajar en alta complejidad y en las especialidades que nos permitan acceder a esos pacientes y trabajar en focos que de pronto antes no habíamos trabajado. Por supuesto, ni mucho menos, este es el anuncio de que la clínica se abra al post, esa no es la intención de este anuncio, solamente para contarles que seguramente algunos pacientes que nos llegan de red externa y que requieren alta complejidad, seguramente sí los vamos a atender y van a estar llegando a nuestras unidades de cuidado intensivo y espero sean acogidos de la mejor forma. Finalmente, pues agradecerle a la doctora Mesa y a la doctora Flores la preparación a través de toda la coordinación con Carolina y con todos ustedes de un tema que creo que es muy vigente, muy importante, ha sido uno de los puntos que ha sido de gran debate y es las implicaciones cardiovasculares de COVID. Creo que en principio nos marcó y nos llamó la atención cómo pacientes relativamente más jóvenes tenían miocarditis y compromiso de bomba, pero pues seguramente vamos a tener una decisión mucho más específica y mucho más basada en la evidencia sobre todo esto que nos ha tocado aprender y que además hoy las unidades de cuidado intensivo con toda autoridad, cada uno de ustedes puede hablar porque cada uno de ustedes aportó el conocimiento y aportó todo el soporte para que estos pacientes pudieran salir adelante. De manera que bienvenidos y no les quito más tiempo. Gran abrazo a todos los que están acompañándonos y muchas gracias a los organizadores. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Y con el corazón lleno de alegría y orgullo, es para la unidad de cuidado crítico un honor comenzar un nuevo ciclo de nuestras instituciones y después de una experiencia tan fuerte y llena de aprendizaje como hoy es la pandemia. Creamos enfocados con el apoyo de la gerencia general, la doctora Gloria Molina, gerencia médica con el doctor Santiago López y la doctora Marta Beltrán, como un programa de educación continua para las dos clínicas en búsqueda de alinear conceptos y homogenizar protocolos y aprendizajes. Quiero agradecer a todo el equipo de la unidad de cuidado crítico que ha creído en nuestra nueva gestión y ha sacado lo mejor de sí para salvar más vidas y a todos los servicios interdisciplinarios de la clínica que nos ayudan a tratar a nuestros pacientes. A todos ustedes, mil y mil gracias. Sabemos que este evento será el inicio de muchas innovaciones para nuestra organización y que cada día quiere crecer más en prueba de la calidad de atención y seguridad en el paciente basados en la ciencia y la humanización. Los dejo con un video de nuestras unidades. Abrazos a todos, bienvenidos y gracias por apoyar este evento académico tan importante para la unidad de cuidado intensivo y para nuestras organizaciones. Dios los bendiga. Bienvenidos a la unidad de cuidado intensivo de la clínica El Contra y Clínica La Colina. Nuestras unidades cuentan con la tecnología suficiente para satisfacer las necesidades de nuestros pacientes y su familia. Contamos con un personal cálido, humano, eficiente y capacitado para brindarles la mejor experiencia en calidad y seguridad. En marzo de 2020 llega para nosotros el más alto nivel de exigencia como profesionales, como especialistas en medicina crítica y cuidado intensivo porque la atención al paciente COVID no solo exige inmediatez sino exige un alto nivel de conocimiento científico, un alto esfuerzo físico, un alto esfuerzo emocional y además nos exige una relación con las familias que tal vez nunca habíamos tenido antes en nuestra práctica médica. Entonces hasta hoy podemos hacer una pausa, revisar un poco y mirar atrás nuestras experiencias y anécdotas que tuvimos en pandemia o que hemos tenido en pandemia para tener mejores desenlaces y una más alta calidad en la atención a nuestros pacientes. Por eso empezamos hoy esta actividad. Los retos que nos ha dejado la pandemia son grandes, son importantes y creo que es el momento de empezar a asumirlos. Luego que hemos vivido picos de pandemia difíciles donde no entendíamos en muchas ocasiones las conductas y las patologías de nuestros pacientes hemos iniciado un nuevo ciclo donde los retos por descubrir, por avanzar y por aprender están a la mano. Este es el momento para que iniciemos de forma sistemática y rigurosa nuevamente la academia para que iniciemos un plan de formación, de investigación e innovación desde la clínica del Contri de la Colina que nos permita avanzar como grupo con cohesión, con fortaleza académica y con fortaleza profesional dirigida a nuestros pacientes. Y aquí seguimos nosotros dispuestos a luchar por ustedes. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por apoyar nuevamente este evento. Hoy queremos presentar a dos de nuestros mejores especialistas como lo son todos los intensivistas y todas las personas que trabajan en las clínicas. están el doctor Rafael Mesa y la doctora Clara Jiménez Flores Betancourt. Ellos dos son médicos, intensivistas, especialistas que han hecho su mejor labor y su mejor esfuerzo como todos nosotros en la pandemia. Y hoy nos vienen a ilustrar acerca de un tema muy importante que son las implicaciones cardiovasculares del paciente con SARS-CoV-2. Así que, bienvenidos a todos ustedes. Que disfruten de la academia, que disfruten de este nuevo ciclo y esta nueva era a la cual estamos iniciando nuestra organización. Bienvenidos. Y bueno, aquí están, doctores. Ustedes comienzan. Bueno, en este momento para todos. Gracias, doctora. Gracias, doctor López, por la introducción. Es para mí un honor poder me dirigir a ustedes en esta noche a abordar uno de los temas tan difíciles como es la la certificación cardiovascular el nuevo coronavirus. Tantos retos que nos ha impuesto para que va a ser la gente. Está conmigo la doctora Flores. Nosotros somos intensivistas de la clínica de la pandemia. Y de verdad que para nosotros es un placer poder compartir con ustedes una marcha de academia nuevamente. Yo creo que es tan difícil el momento. Entonces, les decía vamos a iniciar entonces con la que se va a dar a la silla. Todos hemos visto esta imagen. Doctor Mesa, ¿le perdimos audio? ¿Ahí me escucha? Sí, señor. Sí, entonces. Todos hemos visto esta imagen en donde vemos como el virus se liga con el receptor del convertidor de genietencino y logra entrar a los tejidos epiteliales y vasculares a través de opcionalización por la membrana o la formación de pequeños fragmentos de proteína que se incorporan dentro de la célula. Sin embargo, tal vez lo más importante no es esto porque todos los SARS pueden hacer lo mismo sino la diferencia está en la capacidad que tiene el SARS-CoV-2 y que lo hace aún más contagioso y aún más virulente. Y es la posibilidad que tiene de tener unos frames unas secuencias proteicas que ustedes ven en esta porción que aparecen como la ORF1 y ORF1B 1A y 1B y permite que la entrada a la célula sea aún más eficiente que lo que hacían los otros SARS o el MERS previamente. Pero además de esto contó que la posibilidad de que en la membrana de las células encontrara una proteasa que les permitía fragmentarse que es la que ustedes ven en la posición alta y que aparece como la proteasa TMPRSS2 y que simplemente sirve para poder fragmentar las proteínas y hacer un acceso mucho más rápido a las células y poderse replicar de forma mucho más rápida. De ahí que no habíamos visto un comportamiento similar en otros SARS y que tiene una implicación cardiovascular tan importante porque todo lo hace a través de los sectores que presionamos la enzima convertidora en la tensión. ¿Y cuál es el problema? Entonces aquí aparece tal vez lo que no hemos considerado como intensidad y es que esta enfermedad a pesar de que brilla por la hipoxemia es una enfermedad eminentemente cardiovascular. Es una enfermedad vascular y es noterial y lo que viene después que lo que logramos ver y se manifieste de una forma tan grave que la hipoxemia es simplemente una consecuencia de la subversión de la hipoxemia. Pero el SARS-CoV-2 es una entidad eminentemente cardiovascular en lo que ya no. Entonces vemos cómo la actividad cardíaca y vascular están íntimamente ligadas y no hay un efecto grave en tono vascular sobre el trabajo de la vida. Hay un efecto de la respuesta inflamatoria sobre el miocardio y además que el virus es excesivamente cardiópico a diferencia de otros virus y esto nos ha llevado entonces a tener unas complicaciones muy importantes que vemos muy tardíamente y cuando logramos intentar manejar ya tal vez es demasiado tarde para los pacientes y para nosotros. Este es un modelo de cómo podría la infección por SARS-CoV-2 llevar a un daño en todos los tejidos cardiovasculares y materiales. Pero tanto es importante en la diapositiva es que ustedes se fijan cómo hay una activación de la respuesta inflamatoria tanto a nivel del interferón y a la naturalquil generando la interleutina 6 interleutina 1 de las cuales hemos estado muy preocupados pero fíjense cómo hay otras vías muy importantes como la TH17 que emula la respuesta a la tuberculosis en algún momento se hipotetizó sobre si los países que estábamos todavía en planes de vacunación para que los los pacientes podían ir un poco mejor hay actividad CD4 y CD8 hay la actividad de los macrófagos que se han vuelto tan importantes en el escenario del COVID y fíjense cómo hay una respuesta proinflamatoria con lo que llamamos una tormenta de citopidas que en realidad no es tan tormenta porque si evaluamos con otros virus hay otros virus que producen más citopidas que el SARS-CoV-2 y hay una phagocitosis de antígenas virales que lleva una replicación desmedida ¿qué pacientes entonces tendrían riesgo para enfermedad o para la patología cardiovascular? el paciente mayor que tenga comorbilidades cardiovasculares pulmonares renales o diabetes de que tenga inflamación sistémica alteraciones de la coagulación de que tenga cualquier trastorno severo disfunción multiorgánica o que tenga inmovilidad esas estarían en riesgo ¿cuáles son las complicaciones que hemos visto? miocarditis como nunca antes infarto agudo en miocardio paria cardíaca aguda con cardiomioquatía que tampoco la hemos visto en otras complicaciones paro cardíaco y embolia venosa ¿cuáles podrían ser entonces los mecanismos del daño? voy a parar un momento porque me dicen que el audio está muy malo voy a intentar manejarlo desde el mismo positivo ¿ahí se oye mejor? sí doctor ahí se escucha mucho mejor bueno entonces les decía hay una lesión directa por el virus que puede simular el infarto con elevación del ST hay una lesión directa por citocinas que producen necrosis a nivel de la fibra miocardica hay una relación directa con el receptor de angiotensina 2 y de forma muy importante que tampoco habíamos visto la lesión directa del ventrículo derecho por varios mecanismos que más adelante los mencionaremos uno es la hipertensión pulmonar inducida por la hipoxemia dos microtrombos y la lesión producida por la ventilación mecánica además de la embolida pulmonar entonces vamos a intentar analizar un poco estas implicaciones mecánicas ustedes conocen la curva de trabajo del ventrículo izquierdo y como en el punto A vemos como inicia la sístole hay una apertura de la válvula aórtica un final de sístole donde se da la cople ventricular una fase diastólica isovolumétrica y nuevamente el llenado ventricular pero ¿cómo se modifican estas propiedades con la enfermedad? vemos que podemos tener un aumento del trabajo a expensas de volumen donde hay una caída en la función sistólica podemos ver que tenemos un aumento de trabajo por presión en el ventrículo izquierdo y aquí es clave que intervengamos la poscarga del ventrículo no nos desmidamos en mantener presión arterial media porque es un ventrículo que está impactado por la respuesta inflamatoria y la poscarga excesiva a cambiar ese acople ventricular y vemos entonces cómo se incrementa el trabajo a expensas de presión con un costo en oxígeno excesivo llevando entonces a que tengamos una caída muy importante a nivel de la función sistólica reteniendo volumen en la cavidad y perdiendo capacidad contractil o teniendo problemas incluso en la relajación disminuyendo la capacidad de captar volumen por aumento de presión dentro de la cámara es un ventrículo que se torna isquémico y en esa isquemia lo que vemos es como fíjense como cuando hay déficit de flujo en la descendente anterior se va aumentando el trabajo miocárdico y cuando hay déficit de flujo en la circunfleja también como se va ensanchando la curva de trabajo y vamos perdiendo la capacidad de relajación y de captar volumen las alteraciones por la isquemia entonces las vemos con un aumento de trabajo expensas aquí en la parte morada del elongamiento sistólico o del acortamiento diastólico o poshistólico llevando a que el ventrículo que debería trabajar en este margen que se ve como pardo amarillo lleva un incremento de trabajo poshistólico lleva un incremento de trabajo sistólico que lleva un consumo de oxígeno excesivo con la consecuente disfunción ventricular está hablando del ventrículo izquierdo pero si vamos al ventrículo derecho la cosa se pone más difícil y es donde hemos visto que los pacientes más sufren y más complicaciones cardiovasculares tienen ustedes ven a su izquierda como hay una curva normal de ventrículo derecho donde también hay un acople sistólico que está dado por esta pendiente y como en la medida en que el trabajo sistólico va cayendo la curva se va ampliando haciendo mucho más difícil ese acople ventricular que debería ser hasta la presión de fin de sístole que está acá fíjense como en el ventrículo izquierdo sucede lo mismo y fíjense a su derecha como cuando imponemos carga al ventrículo vemos como se empieza a ampliar dramáticamente el trabajo y se empieza a rectificar esa curva de trabajo pero con un exceso de trabajo que el ventrículo derecho nunca puede manejar la masa ventricular del ventrículo derecho es muy baja la dilatación sucede rápidamente y se impactan los tres mecanismos de interdependencia ventricular llevando un bajo gasto rápido con el colapso cardiovascular de los pacientes miren la respuesta del ventrículo ven ustedes la curva basada en esta porción vemos como se modifica la curva cuando hay una carga de hipertensión pulmonar súbita y vemos como hay una respuesta a los sinotrópicos positivos los sinotrópicos y los los tenemos casi olvidados en la pandemia hemos visto que la intervención cardiovascular es casi ninguna nos enfocamos en pronar y en intentar poner PIP y en impactar la parte de la oxigenación cuando es la parte cardiovascular y el endotelio activo lo que nos ha llevado a un deterioro en la oxigenación y vemos como muchos pacientes intentamos manejarla con PIP descuidando el impacto que esto tiene sobre el ventrículo derecho sobre la poscarga del ventrículo derecho y luego asumimos que todo ha sido producto de la epoxemia y no hemos comprendido que los déficits de intercambio de CO2 y de oxígeno son producto de la falta de flujo y un aumento excesivo del espacio muerto en estos pacientes a causa de la falta de flujo y la micotrombosis cuáles serían entonces los determinantes de la función cardíaca que siempre debemos tener en cuenta la frecuencia la precarga la poscarga la contractilidad los cuales tenemos que tener en la cabeza siempre a la hora de intervenir un paciente con COVID tengo la frecuencia ideal para un paciente con choque tengo la euvolemia la precarga ideal porque además también ha sucedido con frecuencia que asumimos que el trastorno de la oxigenación es por un exceso de volumen empezamos a poner diurético y a quitarle precarga a un ventrículo que además está sufriendo la poscarga que tengo la idea lo es excesivo la contractilidad ya se me afectó y debo intervenir con soporte mecánico con soporte farmacológico entonces voy a intentar poner la pantalla completa para poder leer y la otra parte de la diapositiva en la diástole que tenemos tenemos un retorno venoso que impacta la parte de la precarga una función auricular que es dependiente o de la cual dependemos para que las pálvulas fluyan con adecuada presión o sea una relajación de las aurículas que es clave y una distensibilidad ventricular que debe ser la ideal para poder captar el volumen en sístole depende de la precarga que viene del ventrículo derecho depende de la poscarga que está determinada por la tensión dentro de la cámara el grosor de la cámara pero además la contractilidad y cómo se comporta el sistema arterial perdón retiramos esto entonces tenemos tres determinantes importantes uno de acuerdo a esa precarga o a esa poscarga o a esa contractilidad voy a tener una fracción de eyección que puedo modificar o que se va modificando un volumen latido que se puede modificar y una frecuencia cardíaca que puedo modificar y sobre las cuales puedo intervenir la fracción de eyección la puedo modificar con el soporte farmacológico el volumen latido con la precarga y la frecuencia cardíaca con el cronotropismo entonces la máxima contractilidad la puedo encontrar entre los 150 y los 180 latidos no quiere decir que tengamos que llegar hacia allá pero lo que sí es que es un mecanismo de defensa para manejar el choque entre tanto logro avanzar lo que sí vemos es que obviamente entra más frecuencia más se deteriora la relajación y podemos tener un mecanismo compensatorio contractil que es esencial en la patología restrictiva y en la medida en que haya más calcidio disponible para el aumento de la frecuencia puedo tener la posibilidad de mejorar la contracción entonces la frecuencia puede ser ideal para manejar a estos pacientes y la frecuencia ideal no es aquella que me produzca la mejor perdón la frecuencia cardíaca no es aquella que esté entre los rangos que yo considero necesarios 60 o 70 sino aquella que me produzca el mejor gasto cardíaco necesario para mi paciente y es ahí donde tenemos que tener en cuenta que ya no hay valores ideales sino desde hace un tiempo venimos evolucionando hacia la hemodinámica individualizada o personalizada donde cada paciente tiene un gasto cardíaco ideal de acuerdo a su comorbilidad y tiene unas condiciones hemodinámicas que son individuales y a las cuales debemos buscar el punto ideal no es lo mismo manejar un paciente con fracción de eyección del 15 o el 20% que un paciente con fracción de eyección del 60 pero con trastorno a la relajación la frecarga entonces no solo depende del volumen también depende del estrés de la pared de que la pared tenga una tensión disminuida para poder captar el volumen de la función de las válvulas auricoventriculares que estén en última condición para poder permitir el paso del volumen de la aurícula al ventrículo y de que la presión pulmonar o la presión intratorácica sea la ideal para permitir el ingreso de volumen y el flujo de volumen de derecha a izquierda tengo que tener una impedancia aórtica ideal una distensibilidad y una lastancia del lecho vascular que lo pierdo cuando subo excesivamente los vasopresores la resistencia arterial debe ser la ideal para un ventrículo que está sufriendo no debo buscar presiones arteriales medias ideales sino las que me garanticen una perfusión adecuada vigilándola desde los gases arteriales y vigilándola desde la monitoría hemodinámica por eso debemos avanzar mucho más en COVID en la monitoría hemodinámica debemos volver a la monitoría de presiones debemos volver a la monitoría del gasto y poder garantizar que la función cardiovascular del paciente sea la ideal podemos tener estrés de la pared adicional aumentando la poscarga y la viscosidad y los componentes sanguíneos pueden aumentar esa poscarga del ventrículo las transfusiones no siempre son ideales porque aumentan la viscosidad recuerden que de hecho uno de los mecanismos de defensa del cuerpo es disminuir la hemoglobina y la viscosidad para poderse defender de las cargas excesivas y en esta diapositiva quiero mostrarles cómo se ve ese acoplamiento ventricular la línea roja que ustedes ven es la resistencia vascular periférica la resistencia vascular total que se acopla con el ventrículo la pendiente morada y cómo en el punto máximo de presión la energía ventricular pasa del ventrículo hacia la arteria aorta favoreciendo el flujo enterogrado en sangre pero si yo aumento excesivamente la poscarga ese acoplamiento ventricular se va a perder y la capacidad del ventrículo de transmitir la energía de la sístole hacia la aorta se va a perder y el acoplamiento ventricular se va a perder y lo mismo sucede a nivel del ventrículo derecho pero en este caso lo vemos por la presión pulmonar y por la TAPS que más adelante la doctora Gimena va a explicar si nos apartamos un poco del punto de las alteraciones mecánicas nos vamos a la otra parte por la que tanto hemos sufrido hablamos de la coagulación la coagulación es simplemente una estrategia de defensa y de reparación todos la hemos visto como si fuera un problema de desfamación de coágulos puramente o de que cuando uno sangra de ocluir el sitio del sangrado o controlar el sangrado pues realmente evolutivamente la coagulación es la evolución de la inflamación la coagulación se diseñó en los seres primitivos para poder atrapar a los intrusos cuando se rompían las barreras de las membranas en el pláncton y en las bacterias primitivas cuando había algún intruso se formaba un coágulo que lo atrapaba y de ahí hemos evolucionado hasta una coagulación que tenemos en este momento y por eso es que tenemos tanta alteración de la coagulación cuando estamos infectados y es porque es la forma de defensa más primitiva que tenemos y esa inflamación es decidir si algo del entorno soy yo o no soy yo y si no soy yo tengo que atraparlo este es nuestro compañero vivo evolutivo más antiguo que tenemos que es el cangrejo en casco de caballo y que comparte con nosotros muchas similitudes en la coagulación existe desde hace 400 a 600 millones de años el desarrollo de la coagulación y vemos como aún animales vivientes tenemos ese desarrollo de la coagulación muy sensible a lo que aún somos sensibles nosotros a los azúcares a las lectinas de los gran negativos a las proteínas de los gran positivos y que en este momento están presentes en todos los mamíferos este cangrejo comparte con nosotros la secreción de proteína C de beta 2 macroglobulina y fíjense cómo tenemos en común sistemas de coagulación con todos los animales con las gallinas con los murciélagos con los limulus que son animales primitivos y que nos ha llevado a esto a que tengamos factores de coagulación activos intentando defendernos de los intrusos y es aquí donde vemos el gran problema de la coagulación y es que cuando llega el coronavirus el SARS-CoV-2 el factor 12 empieza a activarse pareciera haber un problema o una falla en la actividad de la antitrombina hay un exceso de actividad del factor 5 del factor de von Willebrand y una falla en este mecanismo de contrarregulación de la trombomodulina la proteína C y la proteína S que favorece que nosotros nos anticoagulemos por la misma vía de la coagulación vemos que el fibroinógeno puede estar normal vemos que las plaquetas son normales si hacemos una medición de trombina puede estar incluso aumentada pero parece que son los mecanismos de anticoagulación los que nos llevan a una falla y la excesiva activación plaquetaria que lleva a una activación de la respuesta inflamatoria a nivel del lecho vascular pulmonar el factor 12 es homólogo perdón aquí a otros factores de otros animales son factores de crecimiento que también estimulan el reclutamiento celular y la replicación celular el factor desuniciador de la respuesta al daño pero es una respuesta que intenta ser reparadora y tiene proximidad con la calicredina y el factor 11 y amplifica el daño y amplifica la respuesta inflamatoria y está muy alterado muy aumentado en los pacientes con SARS-CoV-2 la trombina tiene un papel anticoagulante curiosamente pensábamos que un papel procoagulante pero en realidad es un mensajero de anticoagulación que activa más el complemento y guarda similitudes con el complemento llevando también a activación de los neutrófilos y de la respuesta inflamatoria sistémica las interleuquinas se comportan como factores de coagulación también sobre todo en los cangrejos y en los animales primitivos y hemos visto como el complemento que creíamos que era un mecanismo de defensa realmente se comporta como proteínas de enlace que se activan en respuesta a lo ajeno intentando romper las membranas de las bacterias y pues en nosotros lleva ruptura de membranas tanto propias como ajenas hasta ahí tenemos posibilidades de investigación y posibilidades de intervención más allá de las heparinas o de las enoxaparinas que está publicada en los artículos y es donde nosotros hacemos un llamado para que contemplemos otras terapias posibles desde el punto de vista fisiopatológico que podamos utilizar y disminuir la pérdida de vidas porque en la espera de la evidencia hemos visto como muchas personas se van esperando que salga lo mejor disponible pero aún no hemos sido activos en esa búsqueda del tratamiento ideal el óxido nítrico es otro elemento inmunomodulador es bactericida es desintoxicante y es un mecanismo perteneciente al sistema de desintoxicación a nivel hepático que lleva a que podamos adaptarnos al entorno y eliminar sustancias tóxicas provenientes de las plantas o de otros agentes patógenos pertenecen como les decía al sistema de la citocromopeia 450 y su producción depende de las purinas de las NADPH y del oxígeno pero es muy importante cómo está vinculado a la respuesta citotóxica y al mecanismo por el cual podemos atacar otros organismos respecto a la angiotensina A2 que ha sido de papel protagónico activa la vía del NADPH y antagoniza el oxígeno nítrico evita la acción del oxígeno nítrico y de la bradyquidina es decir trata de controlar la vasodilatación y la respuesta inflamatoria inducida y tiene un efecto de freno en la inmunomodulación de ahí que ha sido tan importante no intentar frenarla o no intentar retirar los ciecas o los arados en los pacientes porque pareciera que en la medida en que no dejamos trabajar la antiencina 2 o que los receptores no están trabajando podemos empeorar la disfunción neocárdica y podemos empeorar la disfunción endotelial y la disfunción vascular el oxígeno nítrico es clave en la disfunción endotelial tiene un efecto antiagregante y nieve la actividad del fibrinógeno vía glicoproteína 2b3a atenúa la zica y las el factor nuclear capa beta y nieve la apoptosis celular y se asocia a las GMP cíclicas y es aquí donde tenemos otro nicho para explorar y es como los favorecedores de oxígeno nítrico pueden funcionar como inmunomoduladores o disminuidores de la agregación plaquetaria y un favorecedor del oxígeno nítrico no es nada menos que el milrinol que al bloquear las fosfodiesteras aumenta la disponibilidad de oxígeno nítrico intracelular y puede llevarle inmunomodulación por la vía de la prostacyclina utilizando inhibidores del tromboxano A2 disminuyendo la activación de las plaquetas disminuyendo la activación de los tromboxanos y aquí juega un papel muy importante la aspirina las fosfolias como les decía tienen una capacidad de inmunomodulación que están medidas que en nuestro caso podríamos utilizarlas a través de las inhibidores de fosfodiesterasa vemos también otros factores importantes como los tromboxanos los glucotilenos la trombina y hemos visto entonces que toda esta falla en este sistema de la coagulación nos ha llevado a un estado procoagulante donde el endotelio está activado donde el endotelio está lesionado y donde el endotelio se torna apoptólico otros factores vinculantes y que ya hemos empezado a tener en cuenta y es cómo podemos inhibir esas vías del factor tisular para poder intentar disminuir esa respuesta inflamatoria entonces ya hemos visto publicaciones de cómo podemos utilizar los inhibidores de la plasmina o utilizar otros mecanismos por los cuales podamos favorecer la trombolisis o podamos disminuir la expresión de factor tisular a través de anticuerpos recombinantes logrando que ese factor tisular no se active y que no exponga esa porción subendotelial a los elementos formales de la sangre para que se produzcan trombos que ha sido nuestro gran problema hasta ahora si queremos aguardar de coagulopatía muchos hemos utilizado el término de coagulopatía en el caso del COVID y en realidad el COVID no induce coagulopatía son muy pocos los pacientes que tienen coagulopatía por COVID en la coagulopatía vemos células endoteliales que son apoptóticas que secuestran plaquetas donde se vincula la trombina como quimiotáctico activar de leucocitos y el factor que recluta mastocitos y aumenta la permeabilidad y esa coagulopatía no necesariamente quiere decir que uno ni tenga alterados los tiempos de coagulación ni que esté sangrando simplemente que tiene un mecanismo de alteración en la regulación y en la relación de los elementos formales con las sustancias endoteliales que puede llevar a un estado procoagulante y detectar este estado procoagulante es tal vez más importante que intentar controlar el sangrado de las coagulopatías porque cuando yo logro detectar el estado procoagulante sé que mi paciente se va a ir a una fase fibrinolítica y para eso es necesario que hagamos una monitoría de la coagulación más allá del PT y el PTT una monitoría de la coagulación activa con una monitoría de la coagulación dinámica a través del ROTEN o de los trombolastogramas que me permitan hacer detección rápida de cómo se están comportando los coágulos cómo se está comportando la condición de coagulación de mi paciente y otro momento del cual hablamos de la CID que también es rara en COVID es un estado procoagulante fibrinolítico secundario que se vincula dos vías con una trombina libre en plasma que activa la antitrombina 3 la proteína C y la S generando microtrombosis y se activa el plasminógeno por la microtrombosis vascular pero si yo quiero hablar de coagulopatía en COVID tengo que hablar de estos criterios al menos uno que es el descenso de las plaquetas menores de 150 o el incremento del DIMO-RED por más de dos dos veces del valor normal alteración en los tiempos de coagulación o la presencia de trombosis macro o microvascular verificada y si quiero hablar de riesgo de CID por COVID tengo que tener al menos un elemento de estos de coagulopatía más el fibrinogen aumentado aumento del factor von Bilebran medido al menos dos veces la presencia de anticoagulante lúpico y o la presencia de anticuerpos antifosfolipios ahí puedo hablar entonces que mi paciente por COVID tiene riesgo de CID o que mi paciente por COVID está generando una coagulopatía cuando ya tengo vistos estos dos elementos el elemento de la alteración de la función mecánica cardíaca que hemos visto y el elemento de la alteración de la función endotelial y la coagulopatía puedo hablar que mi paciente está haciendo eventos cardiovasculares de los cuales yo tengo que estar atento y tengo que empezar a solucionar y es que la patología o la disfunción cardíaca o la disfunción vascular en el paciente ocurre desde el día cero de infección es algo que no vemos ya la vamos a ver la doctora Jimena más adelante en la secuencia de eventos y aunque nosotros o que un paciente esté asintomático ya tiene alteración cardiovascular y disfunción endotelial en el día cero de enfermedad lo que no sucede con la hipoxemia que es la que más nos llama la atención ¿a qué tengo que estar atento? por supuesto a la clínica muy importante la perfusión con gases que también la hemos abandonado la vigilancia de los gases arterios es esencial en las unidades de cuidado intensivo la interpretación de la troponina y definitivamente la ecocardiografía la elevación de la troponina está relacionada con el daño meocárdico se debe hacer un seguimiento diario o interdiario de la misma se relaciona con mayor mortalidad y disfunción del ventrículo derecha y debe ser la causa de seguimiento con otra estrategia diagnóstica como la ecocardiografía algunos hallazgos cardiovasculares de los pacientes el infarto agudo de miocardio que puede ser la primera manifestación en COVID con una incidencia que no tenemos tan clara y de cuál es un nicho de investigación y ha sido un problema que hemos subestimado claramente y donde hay vinculados mecanismos de la respuesta inflamatoria donde los macrófagos degradan el colágeno de la placa secretan factor tisular además hay infección vascular que rompe las placas ya existentes pacientes con falla cardíaca aguda que puede ser hasta la mitad de los fallecidos con elevaciones dramáticas del PRO-NP que tampoco medimos con frecuencia una alta incidencia de descompensación de la falla cardíaca con fracción de eyección normal que esto no lo tenemos en cuenta a veces nos tranquilizamos con ver el ecocardiograma con FEI normal y no estamos atentos a los signos psicocardiográficos de disfunción diastólica la presencia de la cardiopatía por estrés que ha aumentado notablemente durante la pandemia y a la presencia de congestión de edema pulmonar que se presenta hasta en el 25% de los pacientes y que obliga necesariamente la monitorea hemodinámica el edema pulmonar diagnosticado por radiografía es de otro tiempo es importante que evaluemos la permeabilidad vascular pulmonar que evaluemos los índices de hiperbolemia que evaluemos las condiciones de volumen vascular o intertorácico total y sepamos si mi paciente está en una condición de hiperbolemia y si tiene una condición de edema pulmonar por agua extravascular pulmonar aumentada un pequeño aporte respecto al papel de los ARA2 que ya lo vamos a ampliar más adelante pero lo traemos aquí hablando de falla cardíaca aguda porque el papel de los ARA2 puede ser fundamental en los pacientes con falla cardíaca y por eso es importante que no los removamos de la terapia de los pacientes que ya la traen hay una alta expresión cardiovascular de los receptores de ARA2 que facilitan la expresión de catepsinas y que llevan a que los cardiomyocitos puedan tener un mejor desempeño frente a la infección pareciera que el ARA2 tiene un papel cardioprotector reduce la infección por COVID mejora la contractilidad y pareciera que tuviera un papel importante en reducción de las complicaciones cardiovasculares en los pacientes si yo hago un seguimiento clínico a mi paciente cuando llega y detecto frialdad diaforesis lento llenado oliguria bradio taquicardia hipertensión y la vigilancia de los pulsos que se utilizaban otro tiempo más allá del ecocardiograma detecto un paciente en choque fácilmente sin necesidad de haberle hecho todavía unos gases ni un eco pero no olvidemos los gases arteriales es esencial volver a los parámetros gasométricos de vigilancia de la perfusión teniendo en cuenta los deltas de contenido de CO2 los índices de deltas de contenido de CO2 y arteriovenoso el delta de contenido arteriovenoso y oxígeno que es tan importante para detectar falla cardíaca el delta de hidrogeniones y todo esto no lo podemos lograr si no hacemos un seguimiento de los gases arteriovenosos aquí para darnos cuenta perdón si logramos que se presenta mejor no, no sale estos son los hallazgos ecocardiográficos en un estudio donde se incularon pacientes con COVID y ven ustedes como el hallazgo principal ecocardiográfico era la dilatación del ventrículo derecho y es el que más ha sufrido durante la pandemia muchas veces nos preocupamos más por el izquierdo pero la disfunción derecha es fatal es muy difícil salir de la disfunción derecha uno puede vivir con fracciones de eyección del izquierdo bajitas menores del 50 del 40% la disfunción grave del derecho es fatal respecto a los arritmias aún no tenemos datos claros hablamos de más o menos 44% de los pacientes en UCI las arritmias predominantemente son supraventriculares pareciera tener que ver con la inestabilidad del endocardio y por supuesto con el sufrimiento los pacientes con mayor troponía tienen mayor incidencia de arritmias pero respecto a esto tampoco tenemos claridad respecto a la coagulación en la monotrombosis que hablábamos previamente sabemos que tenemos un estado procoagulante con mayor generación de ymero porque estamos en un estado profibrinolítico como les decía con los tiempos casi siempre normales y plaquetas normales pero es muy importante les decía hacer una monitoría dinámica de la coagulación a mis compañeros que son internistas que les gusta la AMS 13 pareciera estar muy vinculado con la coagulación con las alteraciones de la coagulación en COVID y porque porque tiene que ver con el tamaño del factor de un bilirán y su actividad otros que hemos visto en pandemia la enfermedad de Kawasaki más en pacientes pediátricos aumentando casi 30 veces durante el pico los pacientes con trasplante cardíaco que tienen mayor incidencia de complicaciones y mayor susceptibilidad a la infección la cardiomepatía por estrés es el sindrome de Takotsubo que ha tenido importantes elevaciones también durante los picos sobre todo en Italia se reportó y una parte especial que quisiera traerles y es la hemorragia subaracnoitera en realidad no tenemos estudios grandes hay series de casos reportes de casos pero hemos visto como los pacientes muchas veces en estado post COVID después de la tercera semana reingresan o hacen hemorragia subaracnoitera entre hospitalaria grave casi siempre fatal y preciera que están en relación con esa lesión endotelial y con la vasculopatía inducida por el COVID que no resuelve muchas veces antes de 6 meses tenemos entonces ya de la mano el sindrome cardiometabólico conducido por COVID y son pacientes que ya tenían antecedentes de hábitos de vida no saludables y que llevan a hipertensión con resistencia a la insulina y disfunción de células beta que quedan permanentes post COVID y que debemos empezar a manejar desde la distancia hospitalaria un estudio en Suecia donde nos muestra cómo incrementa la infección por COVID la presencia de eventos vasculares cerebrales de impacto agudo en miocardio hasta en 2.97 esto es una tasa de incidencias donde vemos cómo hasta 2.97 o 3 en promedio veces incrementado el riesgo de hacer un evento vascular cerebral o un evento vascular miocárdico trombótico por COVID entonces las implicaciones cardiovasculares son grandes yo les insisto el COVID pareciera más cardiovascular que respiratorio y vamos a ver cómo todas estas implicaciones desde el punto de vista metabólico de la coagulación y de la función cardíaca se manifiestan en los pacientes y qué opciones de tratamiento podemos empezar a explorar o tenemos que empezar a investigar como intensivistas pues somos nosotros los que hemos tenido conocimiento de primera mano y hemos visto sus pacientes y su comportamiento hola buenas noches mi nombre es Jimena Flores ya me presentó la doctora Carolina y Rafael vamos a seguir entonces con la parte clínica de las implicaciones cardiovasculares de los pacientes con coronavirus esta diapositiva es muy importante porque nos refuerza lo que hemos venido explicando y pues es importante el inicio de la restauración con los patrones de reconocimiento de patógenos pues los patrones moleculares asociados a patógenos que se da de manera paralela con la inflamación innata y adaptativa con la producción de células y citoquinas y casi que a la vez se presentan se inician los efectos cardiovasculares la injuria mediada por la enzima convertidora de angiotensina 2 la lesión que conocemos por hipoxia la trombosis microvascular la injuria mediada por respuesta a inflamatoria sistémica y esto va de la mano con la fase pulmonar es decir nuevamente nos nos confirma que lo primero que pasan son los eventos cardiovasculares que nos llevan a la falla ventilatoria y a toda la fase pulmonar hiperinflamatoria que se da aproximadamente desde el día 10 hay una respuesta inmunidadaptativa una producción de anticuerpos y células la expansión clonal y la diferenciación a células efectoras y ya en la fase más tardía o hay una recuperación o empieza a haber algo de reacción autoinmune entonces pues de esta diapositiva lo importante es ver que de manera paralela al ingre eso se empiezan a dar todos los efectos ¿cómo es? ¿qué es 50 y 4 0? ¿por qué 10 a los 50 y 4? porque es de 0 a 10 ¿podemos apagar por favor los micrófonos? gracias jime por favor continúe bueno entonces dentro de los hallazgos clínicos ya habíamos explicado como la fisiopatología de todos los episodios y los eventos cardiovasculares pero les voy a hablar un poco de la epidemiología global de estos eventos en los pacientes quiero hacer mucha énfasis en 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 jimena 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 quedamos sin micrófono porfa gracias ¿me están escuchando? no había quedado sin micrófono ya ahora sí puedes volver a comenzar porfa entonces entonces el compromiso agudo nos trae varias presentaciones clínicas que ya habíamos explicado pero les voy a dar los porcentajes en que se presentan de manera global la falla cardíaca se presenta en un 3 a un 33% aproximadamente el choque cardiogénico en un 9 a un 17% la trombosis venosa en un 23 a un 27% la cardiomiopatía por el estrés o la enfermedad de Takotsubo en 2 a un 5.6% el infarto agudo de miocardio y la isquemia miocárdica en un 0.9 a 11 y la disfunción ventricular izquierda del 10 al 31% la ventricular la disfunción ventricular derecha un 33 a un 47% y la disfunción biventricular de un 3 a un 15% o sea son unos porcentajes nada despreciables el caso o el evento que menos se presenta es el impacto agudo de miocardio y estamos hablando de que se presenta en uno de cada 10 pacientes es decir estos eventos están para nosotros casi que de manera permanente en todos los pacientes y llama mucho la atención lo que también habíamos dicho en las en las diapositivas anteriores que el ventrículo derecho es el gran pues el gran afectado de esta enfermedad y por eso pues mostramos inicialmente como el caso que tenemos actualmente de una paciente con con unas características específicas que ahorita vamos a correlacionar esos son los hallazgos clínicos los que acabo de mencionar y ahora vengo con los hallazgos paraclínicos y en los hallazgos paraclínicos pues como primera medida y elemento o herramienta más que estamos usando los biomarcadores ya todos conocimiento de que la elevación de marcadores está fuertemente asociada con los peores desenlaces entonces y los que peor los que tienen una más fuerte asociación son el PRO-NP la troponina y el dímero D el daño celular representado por las troponinas y la presencia de estrés de la fibra miocárdica representada por los péptidos natriuréticos importante y también me pareció un dato muy útil y es que la troponina si bien está asociada a esquema del ventrículo izquierdo e infarto en pacientes con COVID-19 se presenta en una más alta tasa y relacionada con el daño funcional del ventrículo derecho nuevamente confirmándonos que el ventrículo derecho es el gran damnificado de esta enfermedad la troponina es tan importante tiene una prevalencia global del 20 al 30% pero un punto complicado el 46 al 100% tienen la troponina elevada cuando existe cuando está la elevación de la troponina tenemos que saber que hay un riesgo de SRA de 56 al 58% aproximadamente versus un 12 al 15% de pacientes que no tienen la troponina elevada el requerimiento de ventilación mecánica también tiene una diferencia importantísima asociada a la troponina se presenta en un 22 a 60% de pacientes con troponina elevada versus un 4 a 10% de pacientes sin elevación de troponina las arritmias malignas aproximadamente el 17% versus un 2 de troponina no elevada y la muerte de 51 a 95% versus un 5 a un 27% es decir a la troponina le tenemos que poner mucho cuidado no solo decir ese paciente tiene la troponina elevada y esperar y hacerle un control sino irnos adelantando a la situación que puede venir que puede venirse como una bola de nieve entonces dentro de estos hallazgos y queríamos darle importancia a nuestro ventrículo derecho les voy a hablar un poco de cómo se llega a esa difusión que ya habíamos también explicado pero que es importante que se nos quede grabada y es que hay una compresión mecánica por edema intersticial hay una trombosis microvascular por todo lo mencionado anteriormente hay una vasoconstricción hipóxica y una remodelación de la vasculatura pulmonar todo esto nos lleva a un aumento de la resistencia vascular pulmonar una disminución de la fracción de eyección del ventrículo derecho una dilatación y compresión por desplazamiento del séptum por un pericardio que no es complaciente estos son los tres fenómenos de interdependencia interventricular el volumen el séptum y un pericardio no complaciente que no permite el llenado del ventrículo izquierdo y así terminamos en una disfunción biventricular en chico cardiogénico y muerto entonces es importantísimo que recordemos este concepto del fenómeno de interdependencia ventricular que se da pues por todos los factores anteriormente explicados de manera molecular entonces cuando tenemos disfunción ventricular derecha que la debemos sospechar ahora casi que en la mitad de nuestros pacientes debemos preguntarnos o debemos como decía hace un rato ir un paso adelante y lo que tenemos más disponible es la ecocardiografía que tiene una rentabilidad diagnóstica importante y tiene gran disponibilidad en todos en la mayoría de centros de centros médicos y además los intensivistas debemos tener herramientas la ecocardiografía para hacer un diagnóstico rápido que puede ser luego confirmado por los especialistas en ultrasonografía cardíaca pero además no solo debemos tener el entrenamiento sino además debemos interpretar los datos que nos aporten los especialistas en ecocardiografía porque de ahí se derivan todas nuestras conductas y todas no solo nuestras conductas médicas sino también nuestras conductas con respecto a todas las otras herramientas que tenemos que más adelante voy a explicar como los dispositivos de asistencia ventricular la desventaja es que no hay un reconocimiento temprano de dilatación del ventrículo derecho es decir no siempre nos van a dar ese dato de dilatación como de manera temprana sin embargo la sobrecarga de presión del ventrículo derecho ya nos avisa que se viene adelante una dilatación que ya luego no tiene marcha atrás dentro de los parámetros que podemos evaluar está la velocidad pulsada sistólica miocárdica que cuando está alterada es menor de 9.5 centímetros por segundo una expulsión del plano del anillo tricuspidio menor de 17 milímetros una fracción de eyección del ventrículo derecho menor del 45% y una dilatación usualmente observada de manera temprana que ya les había avisado con un diámetro basal mayor de 41 milímetros y un diámetro horizontal intermedio mayor de 35 con una fracción de aportamiento también menor del 35% esos datos esos 5 datos que les estoy dando son como lo básico que nos hace tensar que el paciente ya está en disfunción ventricular derecha entonces quiero mostrarles algunos estudios realmente es mucho pero estos me parecieron significativos donde muestran la disfunción ventricular derecha la disfunción ventricular derecha como un como un predictor independiente de supervivencia en COVID-19 y presencia de ese DRA entonces este estudio fue hecho con el objetivo de investigar la prevalencia y el pronóstico en pacientes con coronavirus y esto lo hacen como desde el punto de vista de primero un hallazgo de disfunción ventricular derecha y desacoplamiento ventrículo arterial complicados por ese DRA es decir a partir de esto dan la respuesta de cómo les va a los pacientes cuando tienen alteración de estas mediciones y entonces las que están las que son estadísticamente significativas que ahorita se las mencioné son el TAPSE la presión arterial sistólica pulmonar el índice de desacoplamiento ventrículo arterial y el índice de vena cava que aunque no tienen gran diferencia de pronto por ejemplo los que tienen milímetros de mercurio o las mediciones como milímetros no hay gran diferencia hay unos 5 centímetros por ejemplo aquí en la imagen que está de la de la ecocardiografía vemos uno en el en el en el panel A vemos un índice de vena cava de 12 milímetros y en el en el que está alterado un índice de vena cava de 23 milímetros un TAPSE de 33 milímetros en una ecocardiografía normal que se ve disminuido un TAPSE de 15 milímetros una presión arterial sistólica de 45 milímetros de mercurio comparado con una presión arterial sistólica de 52 milímetros de mercurio y esa diferencia me da entre los sobrevivientes y los no sobrevivientes es decir los pacientes que tienen alteradas estas mediciones se presentaron los que tenían alteración tuvieron pues son los pacientes del grupo de los pacientes que fallecieron por respecto a los pacientes que sobrevivieron entonces es vital importancia el reconocimiento de estos hallazgos ecocardiográficos que seguramente si no los si no los podemos nosotros porque no tenemos el entrenamiento si un cardiólogo nos puede dar estos datos con una ecocardiografía convencional teniendo bueno siguiendo con los hallazgos ecocardiográficos está este artículo que se trata de la asociación entre la infuria miocárdica y el COVID-19 publicado en febrero del 2021 es una revisión de 26 estudios con 1.685 pacientes que muestran una prevalencia de infuria miocárdica aguda en el COVID de un 5 a un 38% con una proporción de dilatación del ventrículo derecho de un 13.3 a un 48.9% es decir en este estudio casi que la mitad de los pacientes tienen compromiso del ventrículo derecho un dato alarmante y esa proporción de dilatación del ventrículo derecho la asocian en este estudio a elevación del gímero y a elevación de la proteína C reactiva discutiendo esto cuando estábamos construyendo la charla con Rafael decíamos que por eso también es muy importante no interpretar la proteína C siempre como infección pues porque solamente con la dilatación del ventrículo derecho y la sobrecarga ya podemos tener este marcador también elevado y no siempre significa que tengamos que iniciar tratamiento antibiótico bueno principalmente esto en estas dos diapositivas esta y la siguiente bueno y ahora voy con otra herramienta muy útil pero digamos que la desventaja es que no a todos los resonadores podemos llevar nuestros pacientes con ventilación mecánica y con todos los dispositivos y las bombas de infusión pero realmente la resonancia magnética es el gol estándar para este tipo de patologías de miopatiopatías es una modalidad diagnóstica esencial en la evaluación que sería de mucha utilidad si todos nuestros pacientes estuvieran sin ventilación sin soportar su presor sin dispositivos intravasculares sería ideal pero pues no todos tenemos la posibilidad de trasladar a nuestros pacientes a estos resonadores tiene una capacidad muy importante para caracterizar la estructura y función cardíaca y cada vez aumenta más el interés en las técnicas de mapeo porque hacen una cuantificación directa y objetiva de las propiedades del miocardio es importante que detecta anomalías muy sutiles o muy difusas del miocardio que otros estudios no nos pueden aportar quiero explicar un poco porque pues digamos que la resonancia magnética cardíaca no es algo que hagamos de manera convencional entonces quiero explicar qué es de qué trata el mapeo y es que la potenciación T1 y T2 muestran el tiempo de relajación longitudinal y transversal del miocardio y el realce tardío de gadolinio muestra algo de fibrosis que es el contraste que se usa en este tipo de resonancia entonces cuando vemos T1 que es la secuencia cuando no ha tenido todavía el contraste vemos o podemos observar o de allí se va a hacer el estudio de fibrosis intersticial con T2 detectamos agua o sea detectamos edema y cuantificación del miocardio nativo es decir previo al contraste y nuevamente cuando se ve ya el realce tardío delgado o linio podemos podemos ver fibrosis de sustitución localizada es decir todos estos datos nos aportan nos aportan una utilidad muy muy valiosa en los pacientes con infección por coronavirus y posterior a la infección por coronavirus nos permitiría ver con exactitud el compromiso miocárdico de los pacientes la siguiente diapositiva también habla de resonancia magnética cardíaca entonces en la en la primera gráfica vemos como con una estadística significativa tenemos grandes cambios entre los pacientes con COVID y sin COVID pues no se los voy a nombrar de uno en uno pero realmente en las fracciones de inyección en los índices de masa en los índices nativos de T1 de T2 hay muchas diferencias entre el paciente COVID y no COVID este estudio mostró resonancia magnética de 100 pacientes de 100 pacientes posteriores al coronavirus y 78 de estos tenían algún grado de compromiso y el 60% tenían matada inflamación o sea realmente es una herramienta muy útil donde estoy mostrando a la derecha se ve las placas de inmunohistoquímica de un hombre adulto que tiene 67 días por COVID y la imagen A y B muestra una infiltración linfocítica y también una presencia de moléculas de adhesión intercelular de la C a la F y vemos ya imágenes de la resonancia de una mujer con COVID y perimiocarditis la C y la D muestran los T1 y T2 prolongados y E y F muestran el derrame pleural y el realce tardío con gadolinio que les explicaba donde muestra inflamación epicárdica e intramiocarditis entonces bueno eso fue como un resumen de nuestro protagonista o nuestro damnificado del COVID y aquí les voy a mostrar cuáles serían las posibles intervenciones que tenemos disponibles nosotros en nuestras instituciones en las que estamos laborando entonces están los vasodilatadores pulmonares como el bosultán el oxido nítrico inhalado las prostacitinas como el epoprostenol la reducción de la poscarga con la ventilación mecánica muy importante con la membrana de circulación extracorpórea que como intensivistas tenemos que saber manejar tenemos que identificar los pacientes con indicación para ser remitidos o si hay disponibilidad en nuestras instituciones pues nosotros debemos los que llevemos la batuta del manejo de estos dispositivos el dispositivo de remoción de CO2 el impela y el balón de contrapensación intraórtica eso dentro de los manejos que nos reducirían la poscarga en la optimización de la contractilidad encontramos los inodilatadores o los licitrópicos como el leosimendaniel y el rinone la anticoagulación como ya también lo habíamos mencionado el uso de parinas se han opraccionado de bajo peso molecular y para la reducción de precarga los diuréticos o la terapia de reemplazo renal pero muy importante lo que mencionamos hace un poco y es que no todos los pacientes con COVID deben tener un diurético y por eso es importantísimo la monitoría la monitoría invasiva que nos dé unos datos presivos acerca del agua extrapulmonar acerca de la bulemia para poder intervenir de una manera más exacta y tener mejores desenlaces cuando formulamos este tipo de medicamentos que pensamos que son tan inofensivos por otro lado ya voy a hablar un poco en general de las de las otras de los otros fármacos que han dado mucho de que hablar en la pandemia como el ácido azofil salicínico este este estudio nos muestra se hace la pregunta cuál es la la seguridad y la utilidad de la asa en los pacientes con coronavirus y pues hay una cosa muy clara y es que en diferentes tipos de infección pues se ha que han estado el asa ha estado asociada a la disminución de la tromboinflamación y menores tasas de complicaciones clínicas intrahospitalarias y mortalidad es decir casi que nos está diciendo que en esta en este en este brode también es importante el uso de ella teniendo en cuenta esa fisiopatología tenemos ya casi que muy clara entonces dice que es una un un que puede ser seguro deberíamos usar ahora en ningún estudio dicen el tiempo ni ni pues la dosis pues tampoco tampoco la dicen pero pues digamos que se utilizaría como como en paciente cardiovascular 100 miligramos día que eso pues ya lo tenemos ampliamente estudiado este otro estudio habla de si las dosis de ácido acetil salicílico prevendrían las complicaciones trombóticas en pacientes con COVID-19 entonces un poco lo que estaba diciendo antes ya es un hecho que el ASA es usado ampliamente en dosis bajas como prevención secundaria y primaria de enfermedad cardiovascular por su efecto antitrombótico entonces ya asumiríamos que teniendo en cuenta la relación inflamatoria y propagulante de los pacientes con coronavirus deberíamos casi que como ya lo había mencionado deberíamos casi que decirte siempre sí a la a la acida acetil salicílico y también en este artículo proponen que si también se sabe que la combinación con estatinas es muy beneficiosa en la enfermedad cardiovascular pues en esta enfermedad también se debería de una vez formular teniendo en cuenta que esta es una enfermedad cardiovascular como la hemos venido repitiendo en toda la exposición en este otro estudio hablan de la asociación entre los pacientes con uso de estatina la disminución de mortalidad en hospitalización con COVID-19 un estudio retrospectivo que se llevó a cabo desde el 1 de febrero hasta el 12 de mayo del 2020 donde se hace una regresión logística con un objetivo primario que incluye la mortalidad dentro de los primeros 30 días en 2.626 pacientes y la conclusión es que el antecedente de uso de estatina en pacientes hospitalizados con COVID-19 está asociado a menor muerte intrahospitalaria por otro lado el nuevo estudio dice cuál es que plantea la asociación entre la protección de las estatinas y los eventos adversos del coronavirus una revisión sistemática y un metanálisis también hablan del uso de las estatinas antes de la hospitalización muestran un riesgo similar de mortalidad comparado con quienes no lo usaron dice que en pacientes con que ingresan a la unidad de cuidado intensivo que venían usando que venían usando estatina versus los que no tenían formulación de estatina tienen una menor mortalidad entonces creo que esto nos da suficientes razones para pensar en el asa y en la y en la torba y en las estatinas como una como un como un aliado dentro de nuestro manejo médico de los pacientes este estudio que muestro todavía no que no lo muestro todavía publicado nos habla de la administración temprana en SRA de eneacetilsisteína para prevenir la activación de los tolite receptores y los forfolipidos oxidados nos habla de la terapia antioxidante en COVID-19 y esto sí que es muy interesante porque tienen un rol crucial este estudio nos habla del uso endovenoso de eneacetilsisteína liposomal que protege contra la lesión pulmonar aguda inducida por lipopolisacarios disminuye de manera importante los medicamentos libres circulantes tiene una alta concentración pulmonar y por lo tanto protege el surfactante y la membrana celular contra el efecto oxidativo y también nos habla un poco sobre la vitamina E que disminuye el efecto oxidativo del surfactante entonces digamos que este encontré menos artículos sobre la eneacetilsisteína pero pues también sería un medicamento interesante para usar bueno y en la investigación que tendríamos que tener en cuenta de aquí en adelante que parece interesante teniendo en cuenta pues toda la propuesta y lo que hemos hablado entonces las áreas que son muy promisorias en la investigación futura sería el valor pronóstico de la troponina y la infugia miocárdica en otras enfermedades versus la enfermedad el valor de la resonancia magnética cardíaca el retorno de nuestros pacientes a la vida cotidiana la calidad de vida sus pruebas de función pulmonar sus pruebas cardíacas y algo muy importante investigar o estratificar el coronavirus el 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 largo que nos habla del que dura más de 12 semanas que es lo que estamos viendo en nuestras unidades de cuidado intensivo pacientes con severo desacondicionamiento físico con una respuesta llamatoria sistémica perenne entonces pues creo que nos debe quedar en la cabeza esos esos puntos de investigación ahora voy a dar unos puntos como claves para que no olvidemos que no lo mencioné pero cuando dije que uno de 10 pacientes con coronavirus hacían impacto agudo de miocardio pues quiero recordarles que las indicaciones de estratificación invasiva de enfermedad coronaria no cambia ahora toca individualizar cada caso y definir el momento en que se hace pero si los pacientes deben llevarse arteriografía coronaria como lo hacemos normalmente afinarnos más en el uso de inotrópicos y lucidrópicos el soporte mecánico como ya lo mencioné es importantísimo conocer las indicaciones y si no conocemos las indicaciones porque en nuestras unidades o en nuestras instituciones no hay este dispositivo de asistencia ventricular muy importante preguntar porque los servicios que si lo prestan pues están siempre disponibles para resolver dudas para que manden nuestros casos clínicos entonces perder un poco la pena y preguntar porque hemos salvado muchas vidas de pacientes que pues que les dimos la oportunidad sin tener claridad de si estaba indicado o no pero les dimos la oportunidad preguntando repetir el rol importante de la anticoagulación de la antiagregación la terapia antiharrítmica no se modifica la reposición de electrolitos es clave creo que todos los que estamos en la unidad de cuidado intensivo no paramos de decir el potable el magnesio el sodio porque eso sí que nos empeora todos estos eventos cardiovasculares pues hay si hay desenlaces fatales como ya lo habíamos dicho al inicio no retirar los arados de una de solicitar ecocardiograma antroponina elevada y hacer seguimiento según la clínica controlar la post carga y aquí completo y la precarga de nuestros pacientes recordar que el manejo del infarto agudo de miocardio es igual yendo a este último a esta última parte de la exposición de la que hablé proponemos el uso de ace y estatinas tampoco tendríamos un tiempo específico habíamos propuesto que sí pero digamos que para esto se necesitan estudios con más pacientes importantísimo y esto es para todos quienes nos vienen a colaborar o nosotros como intensivistas el personal de enfermería el personal de terapia los pacientes deben tener mínimo al día unos gases arteriovenosos porque no solo vemos índices de oxigenación sino índices de percusión cuando no tenemos una monitoría invasiva de los pacientes bueno la monitoría cardiovascular invasiva que tenemos también que conocer sus indicaciones y tenemos la obligación de saberla interpretar no es poner un pico y tener los datos y no saberlos lo mismo si no lo sabemos tenemos que empezar a entrenarnos y preguntar y no anticoagular por dimerode pero sí sospechar los eventos cardiovasculares y hacer una individualización de toda la parte de anticoagulación muchas gracias aquí termina nuestra presentación tenemos dudas o gracias 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 rafa si las preguntas no las vamos a hacer en vivo por la hora muchas gracias a los dos una excelente charla vamos a enviar las preguntas por este chat o al mail comunicaciones punto médicos arroba clínica del country punto com y allí se les dará respuesta a todas las dudas que tengamos a todos mil gracias quiero contarles que logramos acoger a más de 180 personas a 180 colaboradores de las clínicas estamos muy orgullosos y esperamos seguir creando estos espacios académicos el próximo es el 29 de septiembre y los esperamos va a ser súper taquillero así que los esperamos a todos muchas muchas gracias y al doctor Rafael y la doctora Jimena mil mil gracias por su experticia y gran exposición un abrazo a todos y buenas noches gracias a todos que tengan una buena noche gracias feliz noche muchas gracias gracias